Y bueno, preparamos este seminario para lanzar el lanzamiento no solo de la encuesta en sí, del proyecto, sino también para presentar algunos de los principales resultados del piloto que se realizó el año pasado sobre fin de año. Tenemos una grilla muy interesante en este seminario. Va a estar bastante variada. Estamos empezando un poquito tarde, les pido disculpas. Además, teníamos algunas dudas sobre si íbamos a transmitir por YouTube o no, porque últimamente están pasando estas cosas de que cuando se transmite por YouTube la presencialidad disminuye. Pero bueno, vamos a tener que ya empezar. La organización del seminario es un seminario de la mañana. Vamos a tener dos mesas. En la primera se van a presentar algunos de los resultados del piloto y también algunas lecciones metodológicas. Toda la cuestión de cómo se diseñó el cuestionario y cómo funcionó el dispositivo de campo es súper importante en estas encuestas. Y también vamos a contar con la participación estelar, podría decirlo así, de Kat Mercer. Una de las responsables y de las académicas responsables del diseño de la encuesta británica, que para nosotros es muy importante y hemos tomado muchas cosas y muchas lecciones y aprendizajes de esta encuesta. Y en la segunda mesa vamos a tener una discusión, ya un intercambio más abierto, donde van a participar los financiadores del proyecto. Y pensamos en ese caso tener una discusión un poco más abierta, sobre todo centrada en la utilidad de estas encuestas, por qué es útil para Uruguay tener producción de datos en este sentido y cómo podría colaborar la ENX en todos los temas que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, sobre los cuales muchos no tenemos suficiente información. Así que, sin más, capaz que lo que vamos a hacer primero es pasar el video. En la mesa de apertura contamos con la doctora Cecilia Fernández, pro-rector de investigación y también preside la CECIC. Le agradecemos mucho, Cecilia, por haber venido al evento. Este proyecto tuvo financiamiento de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, entonces es muy importante para nosotros la presencia de Cecilia acá. Un segundito, por favor. Gracias. Y también contamos con Alejandra López, profesora titular de la Facultad de Psicología y directora del Instituto de Psicología de la Salud. Una de las personas que impulsó este proyecto desde el inicio, incluso antes de que nosotros empezáramos, en contactos con académicos en Francia. Algunos de ellos espero que estén conectados por ahí. Así que, si les parece, lo que podemos hacer es presentar el video, que es un video promocional de la encuesta, que tiene algunos datos interesantes, y luego empezamos con la apertura. Encuesta Nacional de Comportamientos Sexuales y Salud En las últimas tres décadas se han desarrollado numerosas encuestas poblacionales sobre comportamientos sexuales y salud en el mundo y en la región. Entre 1990 y 2022 se han ejecutado al menos 44 estudios de este tipo, con resultados reportados en informes gubernamentales y revistas científicas especializadas. Entre el 2001 y el 2018, en Uruguay se realizaron aproximadamente nueve estudios que incluyeron algunas dimensiones básicas de las encuestas sobre comportamientos sexuales y salud. No obstante, el país todavía carece de una encuesta a gran escala que permita identificar y describir los patrones de comportamiento. Los avances normativos y de políticas públicas en derechos y salud sexual y reproductiva experimentados por el país en las últimas décadas demandan mayor volumen de información que permita evaluar su impacto en el bienestar y la salud de la población. En dicho escenario, la realización de la encuesta constituye una oportunidad que permitirá contar con una amplia línea de base poblacional en la materia y brindará información para evaluar el avance de los acuerdos internacionales y regionales asumidos por el país en el marco de las agendas de desarrollo. La encuesta es un emprendimiento desarrollado por el Programa de Género, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Facultad de Psicología con el financiamiento de la CECIC, OPS, UFPA, ONU-CIDA y organizaciones de la sociedad civil. Desde el 2018 se han realizado actividades preparatorias que incluyen el diseño y la validación del cuestionario, un testeo cognitivo y la realización del piloto. El lanzamiento de la encuesta representará un avance sustantivo para la investigación científica y el diseño de intervenciones públicas sobre la temática, sin perder de vista su relación con la desigualdad socioeconómica, de género y de acceso a la salud de la población uruguaya. Encuesta Nacional de Comportamientos Sexuales y Salud Bueno, buenos días, muchas gracias Nico por la presentación, pero más allá de la presentación, por el trabajo que ha hecho todo el equipo de la ENCS, que Nicolás Brunet ha liderado. Y ahora voy a hablar un poquito de eso, pero agradecerles a quienes nos acompañan aquí en la sala, a quienes nos siguen por el canal YouTube de la facultad, a quienes nos verán luego, cuando tengan algún tiempo disponible, que siempre pasa. Gracias a nuestra querida Cecilia Fernández, la Prorectora de Investigación de la Universidad. Un honor tenerla con nosotros acá. Y decirles que, como decía hoy Nicolás, esto es parte de un largo recorrido. Es un hito en ese proceso para nosotros porque, bueno, significa un momento en el cual podemos compartir parte de lo que hemos trabajado hasta ahora, desde el 2018, como decía Nicolás, y también lanzar una proyección de más largo aliento. Este es un proyecto de largo aliento. Y que tiene como su origen, en realidad, hace más de 20 años, ¿no? Estaba pensando, pero más de 20 años. Allá en el año 98, cuando hicimos un intento, algunos de los actores que estaban en aquel momento están hoy aquí en esta sala, lo cual da cuenta también como de esa continuidad de impulsar una agenda de investigación nacional. Cuando intentamos, en el año 98, promover una encuesta de esta naturaleza, en acuerdo con el profesor Michel Bosson, del Centro de Investigaciones de Francia, del CNRS, y bueno, avanzamos muy sustantivamente en el diseño de un estudio de estas características que finalmente no pudo implementarse, pero que fue una muy buena matriz de punto de partida, y el país entre ese momento y hoy, 22 o 23 años después, ha hecho iniciativas. Algunas de ellas hemos participado muy activamente, como fue el proyecto Género y Generaciones, Reproducción Biológica y Social de la Población Uruguaya, en la cual, junto con el equipo del Programa de Población de Facultades Sociales, el Ministerio de Salud Pública, organizaciones de la sociedad civil, y organismos de cooperación de Naciones Unidas, participamos de manera también articulada en llevar adelante ese estudio, que marcó un hito también en la producción de conocimientos sobre una amplia agenda de temas sobre la dinámica poblacional y los impactos en la salud de la población, y en particular en el campo de salud sexual y reproductiva. Entonces, dos o tres cuestiones importantes de la vocación de esta construcción de una plataforma. Primero, estamos hablando de una perspectiva multiactorial en esta plataforma de investigación. Para nosotros la ENCS es una plataforma de investigación, más allá de una encuesta en sí misma, abre una agenda de investigación en la cual profundizar en distintas temáticas, que como veremos luego en la presentación, tienen enorme complejidad cada una en sí misma, y puestas todas juntas en sus interconexiones, ofrece un mapa muy interesante para la producción de conocimiento en el mediano y largo plazo, para el desarrollo de políticas públicas informadas, y aquí hay un punto muy importante en esta perspectiva multiactorial e intersectorial de esta plataforma, y para el diseño de intervenciones profesionales basadas en las mejores evidencias, que esa es la otra dimensión, es decir, de cómo generamos conocimiento que no solamente nos permita caracterizar los fenómenos, tener una más profunda y más abarcativa comprensión de las dinámicas, sino también cómo esa información de calidad es utilizada para informar políticas públicas, y es utilizada para el diseño de intervenciones que se basen, intervenciones profesionales que se basen en las mejores evidencias. Entonces es una plataforma multiactorial, con esta vocación que les digo, pero también es una plataforma que dialoga con el mundo, y eso es lo otro, y con la región, y eso es lo otro importante que me parece que hay que resaltar desde su fundación, como hoy decíamos, pero en esta nueva versión de la ENX, o en esta versión de la ENX, hemos logrado ese diálogo tan fecundo, tan importante con otras experiencias a nivel internacional, como es la Natsal, y aprovecho a agradecerle a Kat Mercer, que nos acompaña a través de la plataforma Zoom, y también a la profesora Irma Palma, de Chile, que ha sido una interlocutora muy importante, porque es la experiencia regional, que se está haciendo en este mismo momento, se está gestionando en su cuarta ola, si mal no recuerdo, segunda, cuarta es la de la ANX, en Chile, y el profesor Michel Bosson, en Francia, que son las tres experiencias con las que dialogamos, y que realmente forman parte de ese comité científico internacional que ha nutrido tanto el trabajo de esta encuesta. Entonces, bueno, finalmente decirles que para nosotros es un paso muy importante, que hoy presentaremos el diseño, presentaremos algunos resultados del piloto, pero es el piloto que nos da muchos elementos para dar ese paso sustantivo, que implica tener una encuesta de gran escala, con los mejores procedimientos, cuidados, procedimientos para ese diseño, y que, bueno, esperamos que en el seminario de hoy, además de presentar estos resultados, podamos tener un espacio de intercambio y de discusión. Y finalmente, hablar de las agencias del sistema de Naciones Unidas que nos han acompañado, y que nos acompañan, la OPS, ONU-SIDA, el Fondo de Población de Naciones Unidas, porque son aliados muy importantes a nivel internacional y a nivel nacional, país, en la construcción de una agenda de protección y de defensa de la salud, y en particular de la salud social y reproductiva y los derechos, y que es muy importante cómo se traduce esa cooperación de las agencias internacionales en el vínculo entre producción de conocimiento, política pública y el acceso efectivo a los derechos de la población. Entonces, quería resaltar esto, porque junto con el aporte de la Comisión Central de Investigación Científica, a través del programa Grupos y Más D, que es quien financia esta iniciativa, tenemos también este diálogo con los actores del sistema de Naciones Unidas. Si es un esfuerzo mancomunado, un emprendimiento de esta naturaleza no se hace desde un solo lugar, no se hace desde un solo actor, y no se hace sin que aunemos los mejores esfuerzos para poder llevarla adelante. Así que muchas gracias, y vamos a aprender todas y todos mucho sobre esta iniciativa hoy, cuando presenten los compañeros, y se discuta luego en el segundo panel. Así que muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo voy a ser muy breve, solo contarles un poquito más del programa de grupos de CECIC. Primero, agradecer mucho la invitación a acompañarlos. Me disculpo desde ahora porque me voy a poder quedar un ratito nomás, me hubiera gustado quedarme más, porque realmente siempre es muy interesante ver la cantidad de cosas valiosas que se hacen en la universidad, sobre todo cuando también abordan problemas para el país y generan insumos que pueden contribuir a la política pública. O sea, es como una combinación muy virtuosa. Y de repente comentarles que, bueno, es una alegría para la CECIC poder contribuir a este proyecto. Como decía Alejandra, es a través del programa Grupo CIMAS-D, que es un instrumento de la CECIC relativamente reciente. En tanto, la CECIC está cumpliendo este año 30 años, y bueno, este programa tiene 12. La primera convocatoria del programa se hizo en el 2010. Este, es un programa que está muy bien concebido, entiendo yo, si bien no tengo ningún mérito en el diseño, en tanto se busca, justamente, se buscó generar un programa para financiar por un periodo un poco más largo que los proyectos de investigación habituales que dan financiación solamente por dos años. Entonces, en este instrumento, los postulantes no son uno o dos investigadores que presentan un proyecto, sino que es un colectivo de investigadores, o sea, un grupo de investigación. Si bien, bueno, qué es un grupo es algo que también requiere cierta discusión, pero es un colectivo de investigadores que solicita financiación para una serie de líneas de investigación. Y la financiación se otorga durante cuatro años, de manera de poder proveer apoyo por un periodo un poco más largo que permita, justamente, bueno, plantearse objetivos un poco más ambiciosos y que puedan requerir, como en este caso, un tiempo de ejecución más prolongado. Y también, afortunadamente, en la mayor parte de los casos, ha ocurrido con el programa, que ha funcionado como semilla para que los investigadores pudieran acceder a otros fondos que complementan los fondos que ha suministrado la SESIC para llevar adelante sus agendas, como es el caso de ustedes. Para pasar una visita de presupuesto, lamentablemente acabamos de hacer la cuarta convocatoria al programa de grupos que, como les decía, se hace cada cuatro años, exactamente con el mismo monto en pesos que la convocatoria 2018. Pero bueno, o sea que vamos a poder financiar con fondos bastante menores. Pero bueno, es lo que pudimos hacer. Pero realmente es un programa exitoso de la SESIC que ojalá podamos fortalecer con montos en cuanto a cantidad de grupos financiados, porque obviamente los colectivos de investigadores son cada vez más en la universidad, y de investigadores de buena calidad, digamos, de grupos fuertes, y bueno, y apoyarlos con un poco más de recursos. Así que bueno, agradecer la invitación, felicitarlos, y bueno, que la mañana sea muy productiva. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alejandra, muchas gracias Cecilia por esta apertura. Son palabras muy interesantes y muy estimulantes también para enmarcar el proyecto y el evento. Si les parece ya podemos pasar al primer panel. Rafael, si querés, acércate a la mesa. Y Marce también, que va a ser la moderadora, por favor. Adelante. Les comento que en este primer panel vamos a tener, bueno, decidimos invertir un poco el orden de la presentación. Primero, Rafael Porsecansky, que coordinó el campo desde Opción Consultores. Va a hacer una presentación bastante rápida sobre algunos resultados, algunas lecciones que se desprendieron del campo y la metodología que se utilizó para la encuesta, que es bastante particular. Y después nosotros, el equipo de la ENX va a presentar algunos resultados preliminares y algunos núcleos de resultados, diríamos. No podemos presentar todo lo que tenemos, pero sí algunos que nos parecen interesantes. Y después vamos a tener la presentación de Kat Mercer, que está en Londres en este momento y nos va a contar la experiencia de la Natsal, que probablemente sea una de las encuestas más potentes en este sentido. Lo va a comentar Kat, pero van por la cuarta encuesta y, digamos, ahora ya se está haciendo una cuarta ola, como mencionaba Alejandra. Y después vamos a dejar un espacio para cinco minutos de preguntas y de comentarios que puedan venir del público. ¿Ok? Entonces, Rafa, arrancás vos. Vamos a poner tu presentación. Bueno, vamos a poner tu presentación. Ahora sí, muy buenos días para todos y todas. Como digo siempre en este tipo de eventos, vengo en calidad de embajador, embajador de opción, en nombre de un grupo de trabajo que doy fe que tuvo mucha satisfacción y mucho placer al hacer este estudio y cumplir un conjunto de tareas para apoyar la encuesta piloto, sobre la cual uno espera que a futuro se pueda construir y desarrollar este proyecto que es la Encuesta Nacional de Comportamientos Sexuales y Salud, la ENCS. El rol que tengo asignado para esta mañana es un poco presentar la ficha técnica, las características metodológicas de esta encuesta piloto, desde opción y en coordinación permanente con el equipo de facultad de psicología, desarrollamos sobre todo en el último cuatrimestre de 2021 y bueno, sobre la base de esta síntesis de cómo fue el proceso de relevamiento de este piloto, realizar algunas reflexiones metodológicas justamente pensando en la implementación de la encuesta madre, por así decirlo. Bueno, entonces, si les parece vamos a la primera diapositiva. Muy bien, primero contarles cuál fue nuestro rol en el caso de opción, básicamente nosotros desarrollamos un conjunto de servicios, el primero de ellos fue pensar en un diseño muestral razonable para una encuesta piloto, a ver, no era el objetivo central aquí procurar una representatividad perfecta del segmento de población uruguaya que interesaba, que es la población entre 18 y 59 años, pero sí buscar dentro de la medida de lo posible algo que se asemeje bastante, por lo menos en parámetros sociodemográficos básicos, por ejemplo, en nivel educativo, en género, obviamente, en la región de residencia, ¿verdad? Y para eso nosotros lo que desarrollamos es una aleatorización de lo que es la base de opción consultores, una base construida a lo largo de muchísimos años, una base de población uruguaya Adelante Continúo, entonces. Les decía que, bueno, nosotros generamos una muestra aleatoria de, tomando como marco mostrar la base de opción consultores de población uruguaya entre 18 y 59 años, cumpliendo a su vez con cuotas mínimas por parámetros sociodemográficos básicos. Hubo también un gran trabajo que llevó unas cuantas semanas, y ahí donde fue muy fuerte la coordinación del equipo de facultad con el equipo de opción, que tuvo que ver con el diseño del cuestionario final. Había un borrador de cuestionario muy avanzado, pero es un cuestionario de alta complejidad, ¿verdad? El de la encuesta, el de la ENCS, y en ese sentido hubo un trabajo día y vuelta muy interesante para realmente dejar pronto un cuestionario que entendemos finalmente funcionó muy bien, ¿verdad? También, obviamente, la programación y la digitalización del cuestionario en un software profesional de encuestas, y en ese sentido hubo un módulo telefónico y un módulo online El piloto del piloto, ese cuestionario que nosotros diseñamos y toda la metodología y el sistema de trabajo con el que pensamos la encuesta fue piloto en 30 casos de población uruguaya porque entendíamos que la actividad lo requería Obviamente también la selección y la capacitación de un equipo de encuestadores y encuestadoras y supervisores con un componente más feminizado que tuvo en promedio básicamente 7 encuestadoras, 3 encuestadores y se buscó y se logró dentro de todo tener un equipo estable de trabajo, pequeño, compacto y estable de trabajo Es un proyecto que más allá de la capacitación requiere una curva de aprendizaje, entonces apostamos realmente a que un equipo estable pudiera trabajar en el proyecto Naturalmente la ejecución del módulo telefónico en el sistema CATI, la gestión de la plataforma web para la ejecución del módulo online El seguimiento personalizado de la población participante en la encuesta telefónica para un alcance de una máxima tasa de respuesta posible de la fase online La preparación, la calibración y la entrega de la base de datos etiquetada con controles de consistencia para análisis de resultados por parte del equipo del programa de género, sexualidad y salud reproductiva que nos va a presentar algunos datos justamente sobre la base de esa base de datos, valga la redundancia y por último la elaboración de un informe metodológico con sugerencias de cara a la implementación de la encuesta Siguiente diapositiva, por favor Quizá con avanzar página, ¿no? Ahí Entonces Esta es una encuesta que estuvo dividida en dos fases Tuve una fase telefónica inicial con un cuestionario más suave, más actitudinal, por así decirlo y más breve Y un segundo cuestionario que es una continuación de la encuesta desarrollado en forma online y autoadministrada ¿Está? Y obviamente donde el nivel de sensibilidad de las preguntas fue mucho mayor porque refiere a comportamientos sexuales pasados, vivencias de algunas, este, justamente indagación en, por ejemplo, episodios de violencia sexual vividos, ¿verdad? De ese tipo de cosas Eso, este, decidimos desarrollarlo en forma autoadministrada y online obviamente tomando en cuenta que, este, la presencia de un entrevistador en forma telefónica además, este, sin vínculo previo con la persona entrevistada puede generar dificultades en la voluntad de brindar las respuestas Les decía, la población uruguaya comprendida entre 18 y 59 años son aproximadamente 2 millones de personas 1.955.485.485 personas 485 personas, perdón según la encuesta continua de hogares de año 2019 Finalmente, tenemos una base de datos de 571 casos en la fase telefónica y 390 casos de la fase online lo cual, por un poco, por el diseño presupuestal, el máximo posible que estaba destinado para poder hacer la fase online era de 400 casos prácticamente de que lo cubrimos entero es decir, hay un primer objetivo que la encuesta logró y es que, tener la transición deseada desde la fase telefónica a la fase online con una baja mortandad, ¿verdad? desde una fase a la otra Los márgenes de error son los habituales para este tipo de muestras, ¿verdad? Más o menos 4.1 para el caso de toda la muestra de la base telefónica y más 4.96 para el caso de la muestra únicamente online Las encuestas fueron realizadas entre el 19 de octubre y el 30 de noviembre de 2021 y obviamente hubo un proceso de supervisión permanente, incito y una escucha de audios incluso superior a lo que trabajamos habitualmente del 20% de las encuestas Todas las encuestas telefónicas fueron grabadas Siguiente, por favor Quisiera contarles un poquito de algo de que tuvo algo, digamos, de novedoso, por así, diferente y que es este tema de la transición de un módulo telefónico a un módulo online Algunos de los pasos que vimos, porque este es un elemento importante Si este proceso se repitiera a futuro es muy importante lograr justamente y generar incentivos para tener una baja mortandad y que no haya un gran sesgo muestral entre la gente que responde justamente el grueso del cuestionario que es el cuestionario autoadministrado Entonces, lo que nosotros hacíamos era al comienzo de la encuesta explicábamos, al comienzo de la encuesta telefónica explicábamos a la persona encuestada Obviamente que había una presentación de lo que consiste la encuesta de comportamientos sexuales y reproductivos los organismos auspiciantes y demás Pero además, justamente, contábamos que la encuesta constaba de dos fases y que al final de la encuesta se solicitaba a los encuestados es decir, la parte telefónica que confirmaran un número de celular en el cual recibirían un link por SMS para acceder a la encuesta web Entonces, una vez ejecutada la encuesta telefónica al día siguiente de cada turno se descargaba los casos telefónicos y se enviaba a través de un sistema automatizado un mensaje de texto que decía Hola, te enviamos el link de la encuesta sobre sexualidad de la Facultad de Psicología Gracias por participar Transcurridos cinco días de la fase telefónica si no había respuesta había un segundo mensaje recordatorio con el texto Última oportunidad para completar la encuesta sobre sexualidad de la Facultad de Psicología Entonces, la fase online estaba configurada de forma tal que las personas debían ingresar el número de celular que habían brindado durante la fase telefónica al comienzo de la fase online ¿Por qué? En modo de contraseña decidimos implementarlo para que se pudieran identificar los casos y la persona supiera que, digamos esa era la encuesta que estaba destinada para sí misma Esto aseguró también que nadie podría responder la encuesta online sin haber sido encuestado previamente en la fase telefónica Siguiente diapositiva, por favor Cuando las personas ingresaban a la sección online se topaban con esto es decir, una presentación bastante exhaustiva de lo que es este proyecto ¿Verdad? Hace algunos días usted respondió a una encuesta telefónica de la Facultad de Psicología el Fondo de Población de Naciones Unidas la Organización Panamericana de la Salud y ONU-SIDA que permitirá conocer la salud de la población y en particular la salud sexual y reproductiva de los uruguayos y uruguayas Esta es la sección online que permitirá completar la encuesta Obviamente asegurar que las respuestas son confidenciales y que la información que usted brinda está protegida por la Ley de Protección de Datos Personales número 18.331 ¿Verdad? Especificar la duración de la encuesta unos 25 minutos solicitarle a la persona que obviamente para asegurar una mejor calidad de información hubiera sinceridad en las respuestas y dejar datos de contacto del Instituto de Psicología de la Salud de la Facultad de Psicología justamente también como soporte y como respaldo de que había una legitimidad institucional, académica detrás de este proyecto Siguiente, por favor Y en términos del balance un poco A ver, esta es una encuesta era un piloto complicado es una encuesta complicada la temática es de altísima sensibilidad y obviamente había un conjunto de riesgos que nosotros presentábamos como posibles en la encuesta Vamos a ver esos riesgos cuáles eran y cuáles fueron en definitiva los resultados Un primer riesgo obviamente era un rechazo de la participación debido a la alta sensibilidad de la temática ¿Los uruguayos están o no están dispuestos a contestar sobre su sexualidad? Bueno en este primer piloto la tasa de respuesta es satisfactoria y está en línea con aquella de las encuestas voluntarias del total de números llamados la mayoría como suele ceder a ver no hicimos un número infinito de rellamados hicimos algunas rellamadas pero estuvo en el entorno del 10% Es una tasa de respuesta respecto a todos los llamados realizados que consideramos satisfactoria para una encuesta de tipo piloto y que no está alejado de lo que son las tasas de respuesta de encuestas voluntarias Obviamente hay algunos sesgos que luego pueden corregirse con la calibración de los datos Segundo riesgo la rispidez en el vínculo entre encuestadores y encuestados Si bien en la fase telefónica las preguntas como les dije son más suaves en el cuestionario de todas formas hay preguntas sobre sexualidad sobre temas actitudinales posiciones valores que tienen con la sexualidad que pueden generar rispideces en ese vínculo que se construye entre encuestadores y encuestados El resultado en 571 encuestas un único episodio de comportamiento inapropiado por parte de un encuestado y bien al principio del estudio Por lo tanto el resultado a nuestro entender es muy satisfactorio también en ese sentido con una buena disponibilidad de quienes decidieron participar de la encuesta Tercer riesgo desconfianza sobre la veracidad y fin del estudio es decir que las personas también que eso pudiera afectar la participación o que eso después pudiera generar denuncias en redes sociales o digamos episodios desagradables de algún tipo El resultado casos muy contados que contactaron al teléfono del equipo de facultad de psicología y que fueron exitosamente resueltos por lo tanto también entendemos que un riesgo que afortunadamente no presentó mayores inconvenientes Cuarto riesgo importante metodológicamente una alta mortandad en la transición desde el módulo telefónico al módulo online El resultado alto porcentaje de respuesta alto porcentaje de transición desde la fase telefónica a la fase online este era uno de los principales temores afortunadamente la gente participó del módulo online dentro de los objetivos que nos habíamos planteado por lo cual el mecanismo el conjunto de procesos que diseñamos junto al equipo de facultad de psicología funcionó adecuadamente y por último un tema clave el sesgo de deshabilidad social en las respuestas a ver como les decía hay preguntas de una enorme intimidad en este cuestionario fundamentalmente repito en el cuestionario online pero el resultado es que tenemos indicios relevantes por lo menos es la hipótesis que dejamos planteada de un alto nivel de autenticidad en las respuestas brindadas y uno de los ejemplos más claros es la aparición de esto nos va a hablar Nico seguramente de un significativo porcentaje de reportes de abuso sexual tanto en varones como en mujeres por lo tanto entendemos que a ver si hubo sesgo de deshabilidad que siempre puede haberlo en las encuestas no fue total ni mucho menos sino que hay repito indicios de altos niveles de autenticidad en las respuestas brindadas y si vamos a la siguiente diapositiva es la última si pensamos en las sugerencias de cara a la ejecución de la encuesta nacional de comportamientos sexuales de sexual y salud siempre me confundo entre el programa y la encuesta entonces por eso cada tanto miro bien en primer lugar preservar la estrategia a una fase inicial con implementación mediante equipo encuestador y otra fase final de mayor duración y sensibilidad de carácter autoadministrado a nuestro juicio esta estrategia metodológica funcionó bien y es nuestra sugerencia repetirla en el futuro en segundo lugar generar mecanismos de incentivación de participación en la encuesta para reducir al máximo posible los sesgos de autoselección esta es una encuesta obviamente el tema muestral aquí es una de las claves en la que se juega la generación de buena calidad de datos de la ENGS aquí hubo un piloto que sobre todo testeó el cuestionario y el procedimiento generar una muestra representativa en encuestas voluntarias es un tema difícil de por sí es difícil en las encuestas políticas es difícil en las encuestas de todo tipo más difícil todavía es en una encuesta sobre sexualidad ¿verdad? entonces la idea es pensar y generar mecanismos de incentivación de participación sobre una temática de alta sensibilidad y en ese sentido en ese sentido creemos que el gran desafío es poder apuntar a estrategias de captación de los estratos de menor nivel educativo muy especialmente los jóvenes con ciclo básico incompleto o menos y que son aquellos con menor tasa de respuestas en las encuestas en general y que además fueron el segmento fueron el segmento que más tasa de deserción tuvo desde la encuesta telefónica a la encuesta online entonces tercera sugerencia preservar la mayor parte del cuestionario implementado en vista de su exitoso desarrollo creemos esta es nuestra postura al menos desde el equipo de opción la cuarta preservar las estrategias de documentación e información de las instituciones involucradas a las personas contactadas en la encuesta es decir un fuerte respaldo una fuerte comunicación del respaldo institucional y de los fines del proyecto que hay ¿verdad? la quinta reforzar los mecanismos de consulta y destinar un equipo específico a atender consultas individualizadas sobre la encuesta en vista de que esto va a tener un número de encuestados mucho mayor y por tanto debería tener un equipo digamos que dé respaldo y que responda consultas que puedan surgir en el marco de una encuesta aplicada a varios miles de personas probablemente y por último por supuesto que yo creo en el small data y en la técnica de encuestas pero no soy un fundamentalista de las encuestas y en ese sentido creo que estaría muy bueno y también para corroborar este famoso tema del sesgo de la deshabilidad social un complemento un complemento de la encuesta nacional con otros abordajes metodológicos por ejemplo el big data en ese sentido hago una recomendación que hay un libro precioso que se llama Todo el mundo miente de Stephen Davidovich que él analiza como a través de las búsquedas en Google en sitios pornográficos que revela eso sobre las personas también que buscan por ejemplo las mujeres embarazadas en Google y demás es decir hay un montón de elementos que a través del big data pueden no sustituir sino complementar lo que puede ser una estrategia de abordaje cuantitativo por encuesta sobre los temas de sexualidad y comportamientos reproductivos de la población uruguaya así que esto es todo lo que tenía para decirles muchas gracias bueno muchas gracias Rafael por esta presentación y vamos a escuchar ahora a Nicolás Brunet quien nos va a estar hablando sobre hallazgos y metodología de la ENCS voy a esperar un momentito hasta que me digan que está siendo compartida la presentación aprovecho para agradecer el trabajo de Rafael que ha sido magnífico en el trabajo de campo bueno comenzamos entonces se escucha bien ahí bueno muchas gracias Marcela por la introducción también vamos a hacer una como les decía una presentación bastante rápida que esperamos sea una muestra interesante de qué es lo que se puede lograr si hacemos una encuesta más amplia y de mayor alcance como como mencionaba Rafael y mencionaban los que me precedieron creo que no está ¿podés pasar a la siguiente? gracias siempre creo que también Cass va a hablar un poco de este asunto cuando se hacen este tipo de encuestas de comportamientos comportamientos sexuales salud género siempre hay un una tensión entre todos los temas que queremos digamos la extensión en términos temáticos y la profundidad que podemos lograr en cada uno de ellos entonces en este sentido como mencionamos en el video hubo un trabajo de bastante tiempo de digamos de construir un cuestionario que pudiera ser adaptado a la realidad uruguaya como se mencionaba en el video sobre todo a partir de la experiencia de Alana Tzal la experiencia chilena y la experiencia francesa y bueno finalmente logramos como ustedes están viendo en pantalla fue un trabajo bastante exhaustivo testear y validar con un conjunto de actores que fueron más o menos 50 60 que participaron en una encuesta sobre la encuesta y sobre las preguntas y además en grupos de discusión cualitativos que fueron armados por módulos y finalmente como verán los módulos de la encuesta son muy amplios Rafael recién mencionaba el tema de las orientaciones normativas percepciones valoraciones sobre asuntos de la sexualidad socialización información educación sexual toda la experiencia sexual desde el inicio de la vida sexual las parejas las prácticas la orientación la identidad de género las relaciones sexuales las prácticas sexuales la violencia sexual el embarazo el aborto la salud sexual y reproductiva y afortunadamente también pudimos incluir un módulo sobre infecciones de transmisión sexual VIH y SIDA que fue desarrollado con un SIDA un módulo muy interesante que promete y asuntos también relacionados con el bienestar sexual como verán está presente siempre la tensión entre la extensión de los temas y la profundidad como ven ahí ya le si querés podés pasarle al siguiente hay algunos módulos que fueron como decía Rafael realizados telefónicamente y otros online acá también me gustaría decir que tuvimos en algún caso que dividir algunos de los módulos en algunos casos preguntábamos algunas cuestiones por teléfono y algunas online y eso terminó funcionando bastante bien vamos a los resultados en educación en educación sexual bueno encontramos por supuesto digamos la cobertura de la educación sexual en la primaria con respecto al liceo de la secundaria aumenta bastante a lo largo de las generaciones en este caso estamos en el liceo pudimos ver básicamente que hay un porcentaje bastante importante más o menos del 25% de la población general que en el liceo nunca recibió educación sexual y cuando lo miramos por edades también vemos como ha variado esto a lo largo de las generaciones es mayor la proporción esto es un resultado bastante esperable mayor la proporción de personas que nunca recibieron educación sexual cuando hablamos de la población mayor de 46 años en este caso aclaro que cuando ven 46 y más es 46 a 59 ese fue el límite del piloto entonces ahí se puede también observar la perspectiva generacional que es bien importante en estos casos siguiente por favor también le preguntamos a los entrevistados acerca de algunos aspectos que según o que evaluaran algunos aspectos que podía estar promoviendo o transmitiendo algunos valores algunos sesgos que podría estar transmitiendo la educación sexual ahí les pusimos algunos ejemplos por ejemplo le preguntábamos si para ellos promovía la abstinencia sexual si promovía usar condón si promovía los mismos derechos entre varones y mujeres temáticas que están siempre presentes en la discusión sobre valores en la educación sexual en este caso les vamos a presentar siguiente por favor solo un ejemplo de uno de los 10 o si más o menos unos 10 ítems sobre estos contenidos que presentamos y aquí les preguntábamos a las personas si consideraban que evaluaran utilizando respondiendo sí o no si consideraban creo que tenemos alguien ahí si consideraban por ejemplo que la educación sexual que habían recibido transmitía una visión de la homosexualidad y el lesbianismo como si fuera un trastorno o una enfermedad o anomalía y bueno esto tampoco nos sorprende estos eventualmente todos estos temas pueden ser comparados con otros con otros países pero como observan en la gráfica para las personas mayores de 46 años hay una proporción cercana al 50% de la mitad declararon que efectivamente la educación sexual que recibían tenía esta connotación o este seo y como vamos viendo después estas proporciones se van reduciendo con el tiempo en las nuevas generaciones siguiente por favor gracias también nos interesa es un tema clásico de estas encuestas analizar el acceso a la información el tema de sexualidad y cuáles son los agentes principales la familia los amigos en este caso les planteamos una lista sobre temas de sexualidad y que ustedes están viendo en pantalla es masturbación pero era un listado bastante largo de temas y las personas iban comentando de dónde obtenían la información si habían tenido información o no habían tenido nada de información y lo que vemos en la gráfica es específicamente el resultado que tuvimos en términos de masturbación como ven hay una diferencia significativa entre la información por ejemplo en términos de masturbación que reciben las mujeres con respecto a los varones hay casi un 70% de mujeres que dicen que no recibieron información sobre este asunto y cuando hablamos por edad también vemos que este porcentaje es bastante elevado en realidad entre los diferentes grupos de generaciones en este caso una hipótesis interesante es ver si acá hay una cuestión de género o generaciones pero básicamente la gráfica mostraría o sugiere que hay un tema importante de género en la transmisión de esta información y que es bastante estable a lo largo de las generaciones las diferencias entre hombres y mujeres seguimos si quieren como mencionaba Rafael esta encuesta hizo una apuesta importante sobre meterse en temas de violencia violencia basada en género violencia obstétrica no es una novedad nuestra por supuesto en la mayoría de las encuestas siempre tiene que haber este tipo de preguntas pero como bien decía Rafa es bastante complicado de preguntar entonces simplemente vamos a traer algunos resultados que nos parecieron llamativos por ejemplo preguntamos sobre sobre violencia obstétrica a las mujeres en este caso preguntamos cuán a menudo en su vida experimentado algunas de las siguientes situaciones durante el proceso de parto o cesárea mientras estaban en el hospital una policlínica o realizaba una consulta a domicilio esta obviamente es una pregunta dirigida solo a quienes tuvieron un parto o una cesárea y como ven en la gráfica aproximadamente un 20% de las mujeres declaran que les impidieron por ejemplo estar acompañadas durante el trabajo de parto o cesárea es un dato que de algún modo conocíamos ya por las encuestas de prevalencia pero que es un dato que muestra que la encuesta en realidad digamos llega bien al dato y nos permite el instrumento captar ese dato y después bueno ya no lo están viendo creo sí sí claro no hay problema ah perfecto seguramente que no hay pero que no hay eso no hay eso Gracias. ¿Un momento? Bien, y a la derecha, en la gráfica de la derecha, relevamos esta cuestión de si le realizaron comentarios ostensivos, humillantes o regritaron. Y este resultado, en un principio, nos sorprendió un poquito, lo que muestra la placa es que, digamos, a edades más jóvenes, las mujeres declaran mayor cantidad de... Ah, perdón, no se escucha. ¿Se escucha ahora? Sí. Lo que observamos ahí es, en una escala de muchas veces, algunas veces, alguna vez o nunca, el grado en que las mujeres declaran que les realizaron comentarios ofensivos o humillantes. Y lo que ven en verde es el nunca. Esto, en principio, nos sorprendió un poquito. No parecía del todo razonable el resultado de observar menor cantidad de humillación y de violencia obstétrica en las generaciones mayores. Sin embargo, lo que se ha discutido en la literatura sobre estos temas es claramente cómo la mayor sensibilidad sobre el tema y el mayor rechazo al tema genera mayor conciencia del mismo. Por lo tanto, es bastante interesante y creo yo también razonable observar una mayor frecuencia de humillación o de malos tratos en las generaciones más jóvenes. Este también es un clivaje muy interesante entre comportamientos y la percepción y la aceptación de ciertos comportamientos como natural. En el caso de la violencia sexual, como decía Rafael, este fue un tema también que tenía que estar en la encuesta. Lo discutimos mucho y los resultados muestran de algún modo algunas cosas que sospechábamos. Obviamente los resultados en este sentido tienen que ser interpretados con cautela, pero después en la discusión podemos ver qué opinión hay sobre lo que recolectamos. Nosotros decidimos, como se hace en otras encuestas, ir graduando las preguntas sobre violencia, de menor grado de violencia a mayor grado de violencia, por decirlo de un modo muy sencillo. Entonces las primeras preguntas que aparecen en la encuesta tienen que ver con, por ejemplo, eventos de violencia en la calle o en lugares de trabajo. Vamos aumentando hacia tocamientos o algunos comportamientos indebidos en diferentes ámbitos y llegamos hasta intentos de violación y violación propiamente dicha. Antes de comenzar los datos, les comento que le preguntamos sobre violación solamente a las personas que declararon alguna vez un intento de violación, para que entiendan un poco lo que están viendo ahí. Y las preguntas que utilizamos son las que están viendo en pantalla. ¿Alguna vez en su vida alguien intentó, sin su consentimiento, tener sexo oral, penetración anal o vaginal? Esto es intento de violación. Y como ven ahí, esto no lo dije, pero creo que lo mencionamos al inicio, este módulo fue administrado en la web. Entonces acá tenemos un total más o menos de 390 personas y 64 personas de esas 390 declararon que efectivamente habían intentado violarles. Incluso encontramos 5 personas que dijeron que no sabían, lo cual nos llamó bastante la atención, pero también enciende algunas alarmas. Básicamente el 16% de las personas que respondieron a la encuesta online declararon que habían sufrido un intento de violación. Como ven ahí en la gráfica por sexo, la proporción de sí, de respuesta sí para mujeres y para varones es bastante diferente y estadísticamente diferente. Un 20% de las mujeres declararon en la encuesta que habían sido víctimas de un intento de violación. Y en el caso de los varones es un poquitito menos, pero no es despreciable tampoco. Cuando miramos a violación, recuerden acá que hay un filtro sobre las personas que habían respondido intento antes. Vemos, nos sorprendió, pero es interesante, también lo mencionaba Rafael, que la proporción de varones aumenta bastante. Tenemos aquí casi un 50% de mujeres que experimentaron un intento de violación y efectivamente fueron violadas y casi un 60% de varones. Esto en términos numéricos tiene que ser analizado con cautela porque les decía, la SUM muestra en este caso es bastante más chica, pero son 38 personas que declararon haber sido violadas en la ENX, 31 mujeres y 7 varones. Esto es básicamente el 60% de los que declararon un intento de violación. Y tenemos acá también 7 personas que dijeron, no sé, lo cual, como mencionaba Rafael al inicio, es un síntoma interesante para ver qué tan bien funciona el cuestionario en este sentido. ¿Siguiente? Bueno, después en el caso de que se hubiera registrado una violación, preguntábamos, bueno, si ocurrió más de una vez, preguntábamos sobre la última, se relevó cuál era el vínculo con esa persona. Esto también es un tema clave en estas encuestas. Y como pueden ver en la placa, las parejas tienen un papel bastante importante en los eventos de violación. Básicamente, 4 de 10 violaciones son perpetradas por parejas, esposos o novios. Y después también por el entorno familiar, que esto es un dato también que conocíamos, pero una vez más pudimos captar con este piloto, en una proporción más o menos de 40% entre familiares o amigos de la familia son responsables en estos casos de violación. ¿Siguiente? También les preguntábamos a las personas que habían declarado una violación si habían hablado de esto con alguien y cuándo habían hablado de esto con alguien, que es un tema súper interesante para pensar en protocolos, para pensar en intervenciones. Mucho se discute sobre eso y lo teníamos que incorporar a la encuesta. Y como ven en la torta, preguntamos si habían hablado con esto, que habían hablado de este tema con alguien y más o menos un 80% dijeron que sí, pero un 20% dijeron que no habían hablado de esto con nadie. Y luego, en la gráfica siguiente de al lado van a ver que casi un 75% dice que habló de esto muchísimo después, lo cual es un dato bastante preocupante e interesante. Y en la siguiente lo que vemos son las personas que efectivamente hicieron una denuncia. ¿Pasamos? Les preguntábamos a las personas si habían hecho una denuncia policial o judicial al respecto y creo que la gráfica es bastante elocuente sobre eso. El 95% de estas violaciones nunca fueron denunciadas. Y bueno, de algún modo es un asunto bastante preocupante, pero lo que a nosotros nos interesó en este caso, en términos del piloto, es que pudimos captar este comportamiento. En términos de bienestar, si querés pasar a la siguiente, como les decía, sexualidad, comportamientos, pero también percepciones y sobre todo, ya hace mucho tiempo que discutimos esto, la sexualidad forma parte de la salud y es una fuente de bienestar importante para las personas. Entonces hicimos varias preguntas sobre bienestar sexual subjetivo. Como ven, lo que preguntamos acá, utilizando escalas Likert, es qué tan importante era la sexualidad para el equilibrio personal y si las personas estaban satisfechas con su vida sexual. Cada vez que vean el iconito del teléfono es que estas preguntas se hicieron telefónicamente y como se observa en la primera gráfica sobre la importancia de la sexualidad, claramente es un asunto muy importante tanto para los varones como para las mujeres. Un poco más para los varones, un 70% se sintieron identificados o muy identificados con esta idea de la importancia de la sexualidad para el equilibrio personal, pero también en el caso de las mujeres fue muy importante. Y en la satisfacción también, es satisfacción autodeclarada. Y acá me remito también a lo que mencionaba Rafael antes sobre el sesgo de deseabilidad. No necesariamente la gente declara, dice la verdad, en los promedios sí, pero lo que pasa aquí muchas veces es que la gente a veces por los sesgos de deseabilidad tiende a dar respuestas socialmente deseables, aceptables, y encontramos niveles de satisfacción sexual bastante altos para todos los grupos de edades, sobre todo para los jóvenes. ¿Pasamos a la siguiente? Esto es interesante contrastarlo con los problemas que efectivamente afectan o las dificultades permanentes que declaran las personas en su sexualidad. En este caso, lo que hacíamos era preguntarle sobre dificultades que hubieran afectado su vida sexual en el último año, y cuando hablamos de dificultades permanentes, hablamos de dificultades que por lo menos estuvieron instaladas en la vida de esa persona por unos tres meses. Entonces tenemos una idea un poco más certera de que son dificultades de algún modo más estructurales, y las personas iban diciendo sí o no. Hay muchos ítems acá, les puedo leer algunos, falta de interés en tener sexo, se sintió ansioso durante la sexualidad, no sintió excitación en el sexo, alcanzó un orgasmo, tenemos una lista larga de dificultades que vamos presentando, y lo que se observa es un poco un contraste entre este bienestar subjetivo bastante elevado y la presencia estructural de problemas que están en el entorno del 25 y el 30% en la población. O sea, hay una realidad por un lado y también hay una percepción que va por el otro. Siguiente, por favor. Sobre el módulo de infecciones de transmisión sexual, VIH y SIDA, como les decía, es un módulo que fue muy interesante para nosotros, sobre todo porque cuando veamos el caso de Chile y el caso de la Natsal, por ejemplo, pero también el caso de Francia, muchas de estas encuestas se incorporan a los sistemas de vigilancia epidemiológica de los países y se generan datos que a veces por otros registros administrativos no podemos alcanzar. Hicimos un módulo discutiéndolo con un SIDA, fue una discusión muy interesante. En esta placa tomamos la misma estrategia que se utiliza en varios países, que es tratar de separar los testeos de VIH cuando uno dona sangre de los testeos de VIH voluntarios. Y en este caso encontramos resultados que en términos generales reflejan la realidad que se encuentra en otras encuestas. En el caso de la primera gráfica, ven la pregunta alguna vez se hizo un examen de VIH sin considerar donaciones de sangre para hombres y mujeres. Y como observan, casi un 50% de varones nunca fue específicamente a hacerse un test de VIH y hay un 20% de mujeres que tampoco. Y cuando lo observamos por edad, a la derecha, van a ver que las personas, a medida que envejecen, es más probable que se hayan realizado un test. Entonces la proporción de personas que sí se han hecho un test a partir de los 46 años y más aumenta bastante más con respecto a las edades más jóvenes. Esto es un resultado interesante y también es interesante ver que esta diferencia entre hombres y varones es también significativa. Después preguntamos hacia cuánto se había hecho ese examen. Importa si se lo hizo alguna vez, pero también hace cuánto tiempo y cuántas veces lo hizo. En este caso les presentamos en esta placa hace cuánto tiempo lo hizo. Y como observan, básicamente hay un 35% que se lo hicieron en el último año, pero también hay grupos importantes que van en el entorno de 20%, 23% y 20%, que se lo hicieron o entre 1 y 2 años atrás o entre 2 y 5 años atrás. Incluso hay un grupo importante que se lo hizo más de 5 años atrás y hay un grupo de 7% que no es nada despreciable, que tampoco lo recordaba. Este es un dato que claramente puede ser de mucha utilidad en las discusiones y en la producción de datos para el sistema epidemiológico. En términos de prácticas sexuales, les trajimos solo un ejemplo que nos pareció adecuado, porque la encuesta, el piloto cayó justo en el momento de la pandemia y tuvimos muchas discusiones sobre si adaptar el formulario a la pandemia, si hacer una encuesta en el contexto de la pandemia. Finalmente, nos decantamos por esta segunda opción de hacer una encuesta estándar y entender los resultados en el contexto en que fueron relevados los datos. Este es simplemente un ejemplo. Les preguntamos a las personas sobre cómo habían desarrollado su sexualidad en pandemia y en este caso particular, en el último año se habían utilizado algunas de estas plataformas para conocer personas y obtener relaciones o experiencias sexuales. Y como vemos ahí, las aplicaciones son aplicaciones conocidas, Tinder, Happen, etc. Y lo presentamos ahí por edades y ahí, como observan en el gráfico, una gran mayoría de usuarios de Tinder. Ahí son unas 41 personas más o menos. Tenemos también algunas restricciones en términos de datos y sobre todo en los segmentos más jóvenes de la población, donde este porcentaje alcanza más de un 20%. Finalmente, para ir cerrando, como les decía, en la fase telefónica preguntamos sobre orientaciones normativas. Esta es... ¿Puedes pasar a la siguiente, Julie, por favor? Esta es una parte muy interesante de la encuesta. Dudamos mucho si es hacer la web o hacer la telefónica y al final la administramos telefónicamente. Eso fue un desafío que lo testeamos y funcionó bien. Es muy importante para conocer los patrones y el desarrollo de la sexualidad de la población, entender cuáles son sus visiones, sus orientaciones en términos normativos sobre algunas dimensiones de la sexualidad. Preguntamos todas estas cosas que están ahí para que tengan algunos ejemplos. Lo que hacíamos era, el encuestador leía la afirmación y la gente decía que tan de acuerdo o desacuerdo estaba utilizando una escala Likert. Por ejemplo, la educación sexual promueve que los y las adolescentes inicien su vida sexual más temprano, es un tema clásico. Está bien la adopción por parte de pareja del mismo sexo, también es un tema clásico. La sociedad debe aceptar la homosexualidad. Un niño puede ser bien criado por dos varones. Estos temas están en las concepciones sobre la sexualidad que tiene la población y a veces han evolucionado más rápido y a veces un poco más lento. Pero básicamente en casi todas las encuestas esto se pregunta. Les ponemos solo un ejemplo aquí de una de las afirmaciones, que le vamos a poner dos, la masturbación de las mujeres es una práctica aceptable siempre. Y bueno, como observan en la gráfica, lo que está en rojo es totalmente en desacuerdo y bastante en desacuerdo. O sea, son núcleos de población que no están de acuerdo en algún grado con que la masturbación de las mujeres sea una práctica aceptable siempre. Y lo que se observa ahí son niveles de desacuerdo con la aceptabilidad de este asunto, de la masturbación en las mujeres, que son, digamos, interesantes. Y como pueden ver, casi un 20% en los niveles educativos bajos, un poquito más de un 15% en los medios. Digamos, hay una relación interesante entre el nivel educativo, como se observa en la primera gráfica, y la aceptación o el acuerdo con que la masturbación en las mujeres sea una práctica aceptable. Y cuando lo vemos por edades, en ese corte, lo que nos sorprendió un poco es que no encontramos diferencias significativas. El desacuerdo o el acuerdo no es significativamente diferente en la población uruguaya en esos dos cortes de edad que les presentamos ahí. Lo que muestra, de algún modo, cierta estabilidad de esta orientación normativa en la población, o que no sería sensible necesariamente la edad en este caso. Esta también fue una afirmación que utilizamos. Se utiliza muchísimo también en las encuestas en las que nos hemos basado, y es esta afirmación. Está bien que una mujer tenga derecho a interrumpir un embarazo si lo desea, y la gente manifestaba su acuerdo o su desacuerdo. Y también, en este caso, en la gráfica de la izquierda, en colores de rojo, pueden observar el nivel de total desacuerdo o de bastante en desacuerdo, y van a ver que básicamente hay un 25% de la población total que está en desacuerdo con que una mujer tenga derecho a interrumpir un embarazo si lo desea. Y cuando lo observan por sexo, se ve algo similar a lo que mencionaba antes también. Proporciones de desacuerdo bastante elevadas, tanto entre las mujeres como entre los varones, están por encima del 20%, para las mujeres un 25%, y para los varones aproximadamente 30% que están en desacuerdo con que la mujer pueda tomar esta decisión. Lo cual es un tema, digamos, que nos dice que tenemos que seguir discutiendo, y además no encontramos diferencias significativas por sexo en este caso, lo cual muestra que hay un núcleo de población que es bastante consistente, sean hombres, sean mujeres, de diferentes edades, que siguen teniendo esta orientación normativa sobre el asunto. Creo que con esto nos podemos quedar por acá. Hay muchísimos más resultados, pero creo que tenemos que seguir discutiendo y seguir intercambiando en función de los intereses que también puedan surgir. Así que, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Nicolás. Nicolás es coordinador de la encuesta, y esta presentación que nos acaba de dejar, que me imagino que debe haber dejado muchas preguntas y muchas ganas de seguir profundizando, y bueno, al final de la mesa vamos a tener un breve espacio para poder hacer algunas de las preguntas. Esta presentación, como les decía, fue elaborada por el equipo de la ENCS, que coordina Nicolás, pero que también integran Martín Couto y Juliana Tortora, que están aquí presentes con nosotras, con nosotros hoy. Bueno, y para mí también un gusto estar acá, en esta mesa, escuchando estos resultados, porque además también integré el equipo en sus fases iniciales, o sea que un gusto haber materializado todo esto. A partir de ahora vamos a escuchar a Catherine Mercer. Catherine es profesora de Ciencias de la Salud Sexual del Instituto de Salud Global del University College de London. Bueno, Catherine ha tenido un rol de liderazgo en las encuestas nacionales de actitudes sexuales y estilos de vida de Gran Bretaña, la NATSAL, y en la Unidad de Investigaciones de Protección de la Salud en Infecciones de Transmisión Sanguínea y Sexual, y es codirectora del Centro de Investigación Poblacional en Salud Sexual y VIH. Así que, Catherine, si estás por ahí, ya te dejamos abierta la mesa para que puedas hacer tu intervención. Bienvenida. Gracias a todos. El sistema de traducción, o sea que aquellas personas que necesitan la traducción pueden acercarse a buscar auriculares en la puerta. Eso sería de utilidad para muchos de ustedes. Vamos a esperar mientras. Esperamos unos minutos entonces mientras van a buscar el sistema de traducción, y ya podemos capaz dejar funcionando. Aprovechamos para comentar que las personas que están siguiendo la presentación vía online, si tienen preguntas o comentarios, pueden hacerlo a través de la página de YouTube, y allí buscaremos entonces darles respuesta. Gracias. 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 Kat, si estás por ahí y ya puedes empezar a hablar para probar a ver si todo funciona bien. ¿Puedes escucharme? Si puedes hablar un poco. ¿Puedes escucharme? ¿Puedes escucharme? Si todo está funcionando bien. ¿Puedes escucharme? 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 sample bio-behavioural surveys designed to be broadly representative of the British general population. So Natsal was initiated in response to the emergence of HIV AIDS in the 1980s and scientists' realisation at that time that there was a lack of reliable data upon which to base a public health response. So Natsal 1, Natsal 2 and Natsal 3, the three rounds, have so far interviewed more than 46,000 men and women, spanning those born throughout much of the 20th century. Natsal's repeat cross-sectional design enables a contemporary picture to be presented whilst also capturing generational changes and broad societal shifts through the measurement of both period and birth cohort effects. Natsal captures major societal shifts such as the greater recognition nowadays of gender fluidity in order to provide evidence of the context, influences and consequences of sexual lifestyles, and is vital for informing interventions, strategies and guidelines. So where is Natsal now? Well in 2018 we were funded by a Wellcome Trust grant which included contributions from the UK government to undertake a fourth round of Natsal, Natsal 4, to create a comprehensive resource including outputs from across the three previous Natsal studies to benefit the research community, policy makers, clinicians, teachers and the general public. So the first year of study in 2019 involved a developmental phase to inform a pilot study which we originally intended to hold in June 2020 but because of COVID was postponed by one year but this pilot study has now happened and we've tested the questionnaire with a random sample of 200 participants followed by in-depth qualitative research exploring participants and interviewers' experience of taking part. And so as of September 2022 we have now started field work for the actual Natsal 4 survey in which we plan to interview around 7,000 individuals aged 16 to 59 over the next 15 months and so we're aiming to finish field work for Natsal 4 by Christmas 2023, next Christmas. Now as in the last two rounds of Natsal we will again use computer assisted personal interviews administered either face-to-face or over the phone which is an adaptation we had to make in response to the possibility of COVID restrictions still being in place. Now regardless of the mode of data collection we will invite participants to provide a biological sample so urine from men and preferably a vulvovaginal swab from women otherwise a urine sample for us to test for several STIs so chlamydia, gonorrhea, trichomoniasis, microplasma genitalium and HPV. Now we'll also ask participants to consent to us storing their sample in a biobank for future research purposes. We will also ask participants to consent to us linking their bio-behavioural survey data to their health records so primary care and hospital records as well as administrative and geospatial data sets. Now doing so means that Natsal 4 will be more than just a survey. So through data linkage and the inclusion of bio-sampling we can significantly expand the amount of data in Natsal 4 and therefore the number of research and policy related questions Natsal 4 can address. Now this expansion of Natsal beyond it being just a survey is an important development as it has been an increasing challenge for us to be able to address all the questions that Natsal beneficiaries have wanted us to ask through Natsal. In part reflecting Natsal's broadening remit beyond understanding and informing our response to HIV as in Natsal 1 or even to STIs more broadly than just HIV as in Natsal 2. But for us to consider sexual and reproductive health and well-being in their broadest sense in line with the global shift in this respect and as reflected by the United Nations endorsed definition of sexual health. Now as a survey that aims to take on average 50 minutes to complete so as to maximise response Natsal has been limited by the number of questions that it can ask and is frequently challenged by breadth versus depth. So being able to link to other data sources helps us to save precious space in the questionnaire. For example linking to health records saves us having to ask questions in the survey about participants' general health and well-being. So here is a list of the proposed question modules for Natsal 4. Now these modules are asked face-to-face by the interviewer sometimes using show cards for the more sensitive questions. The questions in Natsal that are most sensitive such as these about numbers of partners, sexual practices and so on are asked using a computer assisted self-interview whereby the participant reads the question for themselves and answers directly into the laptop so without responding to the interviewer. The final part of the Natsal interview is again asked face-to-face by the interviewer and again sometimes with show cards. Now decisions around which questions to ask in Natsal 4 reflect input from a stakeholder consultation we undertook in 2019 in the development phase to make sure that Natsal 4 is fit for purpose for the current time and also meets the needs of the study beneficiaries to maximise its reach, scientific potential and impact and a copy of this report is available from the Natsal website. So thinking now about Natsal's impact to date, so Natsal has had major impacts on policy and practice, on advancing science, building research capacity and contributing to the public dialogue about science. In terms of shaping policy and practice, Natsal data have been used to plan and plan services, including evaluating progress towards targets outlined in national strategies, such as the teenage pregnancy strategy and in modelling the effects of HPV vaccination to inform the UK's HPV vaccination policy. Natsal has demonstrated population-based increases in the uptake of chlamydia screening, HIV testing and sexual health service use, especially among those at greatest need for these services, whom policy has targeted. It also continues to be used to estimate HIV prevalence and the amount of undiagnosed HIV in the population. Natsal has informed policy debates, including being extensively cited in various UK government policies and internationally. For example, data from Natsal have provided the scientific justification for the revised severity criteria for the diagnosis of sexual dysfunction in the DSM-5. In terms of advancing science, Natsal has continued to make major contributions to sexual and reproductive health research. With Natsal 3's outputs bringing the resources peer-reviewed publications to more than 200 to date, including two series in the UK's top-ranking Lancet Medical Journal. Now, we make the data from each Natsal survey freely available by archiving it with the UK Data Service. And so to date, we can report that researchers in 39 countries have accessed the archived Natsal data sets and more than 2,300 times. Natsal continues to be at the forefront of pioneering survey methodology for investigating sexual behaviour, including having developed validated measures of sexual function, unplanned pregnancy and sexual well-being. This last measure having been specially developed for Natsal 4. Natsal has also undertaken methodological research to demonstrate the limitations of web surveys for collecting data representative of the population. Research that we were able to cite in our funding application when the funders asked why we couldn't run Natsal 4 as an online survey. And instead, why we need to go the more costly route of having interviewers call at potential participants' homes, invite them to participate, and then conduct an hour-long interview with them. The Natsal team has shared best practice and advice on study design and question wording for many other surveys nationally, including the Health Survey for England, the English Longitudinal Study of Ageing, and also internationally, including the Australian Studies of Health and Relationships, the German Health and Sexuality Survey, and I hope Uruguay Survey. In terms of building research capacity, so the next generation of researchers, Natsal data have been used by a number of undergraduate, masters and PhD students in the research team's institutions, but also at other universities in the UK and internationally, because of the data being available through the UK Data Service. As a team, we've also been securing fellowship funding and have hosted interns from the UK and internationally to work with us to enhance the Natsal resource. So Natsal continues to be used as a learning resource for lectures, seminars and workshops with undergraduate and postgraduate students, and also for those continuing professional development. Earlier this year, the UK Data Service, where the Natsal data are archived, derived a teaching dataset from the main Natsal 3 dataset, and compiled worksheets addressing various statistical techniques using the Natsal 3 teaching dataset, all of which are again freely available from the UK Data Service. Finally, in terms of engaging the public, Natsal's findings have been communicated nationally and internationally through extensive media work, resulting in thousands of articles in print, digital and broadcast, including two primetime TV documentaries. Now, as a team, we've been proactive in engaging with online communication opportunities, including interactive websites, producing blogs, opinion pieces, and participating in live Q&A sessions. We've also worked with a London Museum in the curation of a sexology-themed exhibition called the Institute of Sexology, and part of this collaboration involves some of the team giving in-gallery discussions, and also a songwriting collaboration with young people called the Sounds of Sexology. Now, going forward, we are confident that Natsal 4 and the Natsal 4 and the Natsal Resource more broadly will continue to be as impactful in the future. However, despite the extent to which Natsal is valued by its beneficiaries, many elements of the study continue to be extremely challenging to deliver. So, I'll just briefly touch on four of our biggest challenges and how we're trying to address them. So, number one, securing funding has been a challenge throughout Natsal's history. Despite eminent scientists in the 1980s calling for the British government to carry out the first Natsal and the government agreeing to this, at the very last moment, the Prime Minister cancelled the funding for fear that it would invade the privacy of its participants. Despite a pilot study showing that such a survey was largely acceptable to the British public. So, this illustrates the importance of stakeholder support throughout Natsal's history and with each round. So, from the very start of the research cycle, so from writing the funding application, and I should say, in this respect, we asked various national and international bodies to write us a letter of support to include with our funding application for Natsal 4, through to engaging with stakeholders at the dissemination phase to make sure the outputs the team produced meet the stakeholders' needs. As in this respect, there can be a tension, as researchers will want to prioritise publishing papers, as these are so prized in academia and for academics' careers. But disseminating such outputs is seldom very timely, and it can be a matter of years, not weeks, or months, that the research is then informing policy and practice. In this respect, for Natsal 3, we created a series of infographics, shown here at the bottom, using images to communicate the key findings to policy and practice colleagues. A second challenge, declining response rates is an ongoing challenge facing the survey world, so not just Natsal. And in this respect, it's worth noting that Natsal 3 achieved a response rate in line with other health surveys undertaken at that time. Demonstrating that asking about sex and sexual health need not be detrimental to response, at least in Britain. Nonetheless, we have worked hard as a team to maximise response through incorporating best practice, for example, improving how we sell the survey to potential participants in terms of the survey's branding. However, it's also important that we, and the scientific community more broadly, listen to statisticians who have shown that a lower response rate does not necessarily equate to greater bias. A third challenge. Operating during and after Covid has certainly been a major challenge for Natsal 4. And as I mentioned, we've had to adapt how we do Natsal, but while maintaining its key features shown here. In this respect, it's interesting to report that along with other surveys in the UK, Natsal has found that an in-person interview is still the preferred mode by participants. So assumptions that as a society, we've got more comfortable with remote communication, whether online, so for example, via Zoom, or by phone, does not prove to be the case, at least currently. So people are still preferring the in-person face-to-face interview. However, for Natsal 4, we are offering the in-person interview or an interview over the phone, in part to Covid-proof data collection. And also because we think that there are some participants who would prefer to do the interview over the phone rather than in-person. I think in-person data collection still seeming to be the most popular data collection mode is good news for Natsal, as it seems to improve the overall experience for most participants and interviewers. Enabling a greater rapport to be established, making it easier for the interviewer to introduce the additional elements of Natsal. So asking participants to consent to data linkage, and especially asking participants to provide a biological sample. The final challenge that I would like to highlight today concerns recognising that Natsal is not the best resource for everything. Natsal is frequently cited as the gold standard for sexual health data in Britain. And while it is unique in that it is designed so that its data are broadly representative of the British general population, we need to think about the limitations of this approach. So its design means that it's broadly representative of people resident in private households, but not institutions, for example, prisons, nor the homeless population. Which means it is representative of general population, but not representative when we factor in these other populations who we know have different sexual and reproductive health needs. And which may be more prevalent relative to the population as a whole, and for whom specific bespoke studies may be more appropriate. We also know that population groups are less prevalent, for example, ethnic, gender, and sexual minorities will be captured in relatively small numbers by a survey like Natsal. For example, while Natsal 3 included a sample of more than 15,000 people, less than 200 were men who have sex with men, MSM. In contrast, a community-based survey of gay, bisexual, and other MSM frequently achieves samples of hundreds if not thousands of MSM. This means that Natsal's estimates for these minority groups may be less robust, and statistical power is limited for detecting differences within these groups. Yet many of these populations experience a disproportionate burden of poor sexual and reproductive health, so they do need quality data and do need to be counted. Of course, it is possible to boost particular population groups, and in Natsal 4, we are aiming to do so by oversampling the numbers of young people. And also subject to funding some ethnic groups, so that we have more robust estimates for these populations, identified because they experience a disproportionate burden of poor sexual health. However, I should add that oversampling is not without its challenges in terms of cost and statistical efficiency. There is also a need to consider Natsal alongside other data sources to triangulate it in terms of looking at the extent to which trends apply across data sources. And thinking through what's best addressed by Natsal, so which questions are best addressed by Natsal, and which questions are best addressed elsewhere using alternative methods. For example, Natsal is useful for estimating the prevalence of sexual minority groups, but a community-based survey that targets those in a particular group may be better placed than Natsal to ask detailed questions about specific behaviours. So just some limitations there that I think we need to bear in mind. As such, I'd like to end by saying that we should view a survey like Natsal as being an important and hugely valuable source of evidence. But it is just one piece of evidence with which to inform policy and practice and to improve the scientific understanding of this critical area of our lives. So thank you for listening. And please do stay in contact with Natsal via email, Twitter, and you can check out the resources that I've spoken about on the Natsal website. So I'll stop sharing now, and I will be happy to answer questions through the translator. Thank you. Thanks. Thanks, Kat. Well, thank you, Kat, for sharing with us today's episode of Natsal. venimos un poquito retrasadas, retrasados con el tema del horario inicial pero de todas formas queremos abrir un espacio para preguntas para comentarios que puedan tener tanto para Rafael como para Nicolás, como para Kat está Nahuel allí con el micrófono, si alguien quiere hacer un comentario, pregunta Andrés Nada, primero agradecer una presentación bien interesante en realidad la pregunta es supongamos que la vamos a hacer que el piloto funcionó y que la vamos a hacer, ¿qué es lo que supone? una muestra tres veces más grande una reflexión sobre el pasaje a full producción capaz que si alguien más tiene algún ahí Nikki Johnson Sí me interesó en la presentación de Kat, ella habló de las diferentes poblaciones que destacan o que tienen experiencias diferentes de comportamiento o de bienestar sexual y quería saber dentro de la muestra porque yo entiendo que el piloto es reducido sí están contemplando también incluir en la muestra representativa de la encuesta la población afro-uruguaya porque entiendo que de otras encuestas siempre es un componente muy menor de la muestra pero entiendo de otro tipo de investigación que también sus experiencias de salud sexual y reproductiva y de bienestar sexual que tienen experiencias bastante diferentes Estaba levantando la mano también Juan Sí, es una una pregunta respecto de lo que acaba de decir Kat sobre el Natsal sobre el desafío que representan captar a las minorías sexuales bueno y también en este caso habló de los jóvenes ¿qué es lo que representa para para ella es hacer una sobre representación de para poder captar esos grupos minoritarios ¿qué es lo que lo que representa en términos de magnitud? ya dijo que hay un desafío económico obviamente porque hay que expandir el número del tamaño de la muestra y también lo que puede resultar estadísticamente pero ¿qué representa el decir que hay que hacer ese movimiento para captar a las personas gay lesbianas trans? Gracias Y allá atrás hay una mano levantada Hola bueno primero que nada muchas gracias por la presentación que estuvo muy interesante y un poco en la línea de lo que señalaba Niki quería consultar si estaban considerando el tema de la afilación religiosa o sobre todo considerando que hoy día hay ciertos sectores sobre todo los evangélicos que algunos sectores evangélicos que están manejando discursos muy conservadores en torno a la sexualidad y me parece interesante tenerlo como un elemento a observar para ver qué impacto está teniendo Gracias Si no tenemos ninguna pregunta o comentario más entonces le damos la palabra bueno no sé quién quiere tomar la aposta Nicolás Rafael Tomo la aposta con alguna de las preguntas me parece que sobre estas cosas tanto Rafael como Kat también pueden mencionar o dar algunos ejemplos más concretos empiezo con la pregunta de Andrés la entiendo como cuáles son los desafíos de pasar un piloto a una encuesta poblacional es difícil hay muchos desafíos que van a surgir y que surgieron pero digamos prefiero tener una visión positiva en este sentido yo creo que te la podría resumir de la siguiente manera creo que lo más difícil ya está hecho lo más difícil es generar una sociedad con socios como los que tenemos presentes aquí en la sala lograr por supuesto el financiamiento es todo un tema pero lo podemos hablar después implantar lograr un cuestionario que sea adecuado estamos haciendo hicimos un trabajo con Martín Couto y con Juliana Tortora de revisión sistemática de estas encuestas como vieron en el video te relevamos las 44 estudios que se han hecho de las 90 para acá y estamos por enviar un manuscrito de revisión sistemática a publicar también hay un trabajo de base muy fuerte hay un cuestionario que funciona relativamente bien se le pueden hacer ajustes pero funciona bastante bien hay un diseño de campo que funciona se puede mejorar pero funciona y hay un dispositivo de recolección de datos que funciona entonces y hay una sociedad hay una multiplicidad de actores que es lo que mencionaba Alejandra al inicio como vieron es un esfuerzo muy grande hacer este tipo de encuestas a lo largo de la historia tenemos varias pruebas de ello y lo que sí sabemos es que es imposible hacerlo solo siempre creo que cuando venga la presentación de Irma Palma sobre el caso chileno va a quedar bastante más claro cuál es la necesidad que tenemos de interactuar con por ejemplo los ministerios con actores de la sociedad civil con agencias de Naciones Unidas y a mí me parece que lo más difícil ya está hecho después podés tener una muestra de 5.000 de 6.000 de 20.000 hay muestras que van desde 2.000 hasta 20.000 en el caso de la Natsal como lo vieron es un caso muy desafiante y muy puntilloso en ese sentido pero en el caso de la encuesta chilena que se está haciendo ahora en este momento y que va a terminar se va a presentar en abril del año que viene la Ensex es una encuesta que apunta a llegar a 20.000 personas y ya están en el 80% de la muestra entonces lo que podamos hacer dependerá también de los recursos económicos que podamos encontrar pero creo que el esfuerzo y la base que tenemos hasta ahora es muy sólida entonces yo creo que lo más difícil lo pasamos pero por supuesto conseguir los fondos también es algo es una tarea compleja no sé Rafa si querés opinar sobre esto sobre la religión ya te aprovecho a comentarte que incluimos esa encuesta esa pregunta preguntamos sobre filiación religiosa y también sobre prácticas religiosas entonces eso nos permite además de identificación política que también lo preguntamos son algunas variables de corte que nos sirven para entender también las valoraciones las orientaciones y los comportamientos y después bueno sobre la población afro también que se mencionaba por ahí el busteo de partes o el aumento de la muestra en algunos sectores de la población es una estrategia que se ha utilizado en casi todas las encuestas lo ha hecho Francia lo hace la Natsal lo está haciendo Chile ahora es interesante la experiencia de Chile no quiero espoilear la presentación de Irma pero es interesante lo que están haciendo buscando bustear la población más joven y también las personas mayores y en el caso de los grupos particulares afro etcétera hay desafíos importantes creo que algo de eso mencionaba acá tendríamos que analizarlo más en el momento de hacer la encuesta cómo podríamos hacer para tratar de sobre representar ciertas poblaciones que no suelen aparecer tanto eso sí claramente es un desafío importante yo solo un pequeño agregado que la variable de afrodescendencia a ver la SH la pregunta con un set muy amplio que se puede replicar porque uno va preguntando cada ascendencia si tiene afro si tiene asiática si tiene blanca si tiene indígena pero se pueden buscar también mecanismos un poquito más breves y nosotros hemos jugado con eso en diferentes escuestas de opinión pública y el porcentaje de población que se autodeclara afrodescendiente está dentro de más o menos los parámetros habituales que maneja la SH alrededor del 10% varía un poquito para acá un poquito para allá pero anda por ahí ese porcentaje y bueno por supuesto también se puede si se entiende necesario bustear eso también depende en definitiva del tamaño muestral final de la encuesta nacional porque si uno tiene una encuesta de 10.000 casos y la población afrodescendiente o autodefinida afrodescendiente cae dentro de los parámetros esperables tienen una linda muestra de mil casos afrodescendientes obviamente está muy correlacionado eso al tamaño muestral que uno finalmente consiga encuestar Kat no sé si quieres agregar algo sobre las preguntas que se han hecho no sé sí I would like to share that the resources available have really dictated what we could do for Natsal 4 So for Natsal 3 the age range was 16 to 74 But we did not have the resource to have such a wide age range And do the boost samples that we felt were important to do So this time as I said the age range for Natsal 4 is 16 to 59 And we have had a lot of criticism for excluding older people But there are various reasons why we think that's okay Including other surveys that focus specifically on older people But in the UK it is not acceptable now to think about ethnicity and racial differences Purely in terms of white, not white So we need to invest in capturing sufficiently robust data from ethnic minority groups So there is always a trade-off, a difficult decision to make When thinking about what the sample will look like But I think that's why it's important to think about what are the research questions What are the most important research questions you want to answer with your survey Well, I thank you very much to all the members of the table For what has been this very fruitful exchange that will surely continue It is the beginning of what is going to be a continuation of these issues We leave with many questions, many comments and many chances of going to be profundizing And a partir de ahora entonces vamos a dar lugar a la segunda mesa Hacemos un corte, sí, y después vamos a dar lugar a la segunda mesa Ya me ganaba la ansiedad de pasar a la segunda mesa Disculpen, vamos a ese corte por el café Vamos a tener que hacer un corte más reducido de lo esperado Y después volvemos con la presentación de Irma Palmachi Y después volvemos con la presentación de la segunda mesa Y después volvemos con la presentación de coronavirus